De hecho ayer a la noche ya dijimos, bueno, vamos a averiguar qué es lo que pasó. ¿Qué pasó y cómo terminó todo? Luca, contanos un poco la historia de lo que fue la manifestación, el cesanteo de un operario, ¿qué pasó allí? Más que una manifestación, fue un reclamo pidiendo la recuperación de un compañero despedido injustamente, por lo cual nos hicimos presentes en la empresa para justamente buscar la recuperación de este compañero, cosa que al finalizar la jornada lo hemos logrado. ¿Qué pasó con este operario? Porque hablás de injustamente, ¿qué había sucedido? Lo habían despedido con causa el día, hoy ya no me acuerdo bien los días, pero el día martes lo habían despedido con causa, ya no lo habían dejado ingresar en la empresa. ¿Se puede saber la razón del despido? Fue con justa causa lo puso la empresa. No detallaron entonces. Y bueno, los compañeros de la sección de él decidieron hacer una retención de tarea y convocar al gremio. Nosotros en el día, el mismo martes, nos hicimos presentes en la empresa, donde pedimos hablar con las autoridades, hemos hablado con el gerente de recursos humanos, hemos hablado con el presidente de la firma, hemos hablado con algunos encargados, diciéndole y pidiéndole que revean la situación y que necesitábamos que se mantuviera la paz social. Y bueno, la empresa no entendió el mensaje, nosotros lo habíamos sido claro, que esto se podía haber cortado el día martes sin ningún tipo de reclamo, sin ningún tipo de nada, simplemente sentándose en la mesa y dialogando, como gente grande que somos, y se podría haber solucionado y evitado todo este conflicto que se desató ayer. La empresa no nos quiso escuchar y bueno, ayer se dio lo que se dio, porque justamente no hemos sido escuchados en el marco del diálogo, como siempre nos gusta arreglar las cosas a nosotros. Desde temprano, ¿no? Una movilización de ustedes allí con algunas bombas, que bueno, después hubo un par de quejas de los vecinos, pero ¿cuál fue el desenlace final con este empleado, Lucas? Bueno, hemos logrado que se recopore, por suerte la empresa recapacitó, lo pensó, sabía que por ahí se podían haber equivocado, porque todos nos podíamos equivocar, así que quedó sin validez el despido de este compañero y a partir de hoy ya está otra vez con sus compañeros retomando sus tareas normales y habituales, así que la verdad que estamos muy contentos, porque bueno, le hemos recuperado la dignidad a un compañero, le hemos recuperado la dignidad a una familia y eso es lo importante. Lo demás es secundario, es discutible, pero lo importante es que este compañero hoy vuelve a recuperar la dignidad, como te dije antes. Lucas, a modo de curiosidad, que mi tarea lo demanda, pregunto, ¿ustedes interceden de esta manera ante todos los despidos o primero, esto te pregunto en las generales de la ley, o ven primero cómo viene la mano y de ahí ven si van a accionar o no? ¿Cómo funcionan? Es bastante amplio la pregunta tuya, pero no es que nosotros somos unos loquitos y andamos por todos lados haciendo este tipo de cosas. Ante la llamada de un afiliado o de afiliados donde hay un reclamo, ahí siempre vamos a estar y ahí siempre estamos. Esto no es la primera vez que lo hacemos ni va a ser la última vez que lo hacemos. Cuando nosotros entendemos que el reclamo es justo y que los compañeros te justifican que el despido fue mal hecho, la UOM va a estar siempre, siempre al lado del trabajador. Acá no es para algo individual que nosotros trabajamos individualmente, nosotros trabajamos colectivamente, siempre pensando en el bienestar de nuestros compañeros. Si la gente, una empresa como Pau, ni donde ya nosotros veníamos, venimos y queremos tratar de resolver un montón de temas internos, porque vos imagínate, no es la primera vez que despiden personal en Pau, entonces si a vos la gente te convoca, es porque ya es la gota que rebalsó el vaso. No es la primera ni va a ser la última vez que despiden un compañero, pero hay un montón de cuestiones internas que vienen pasando, que vienen avasallando contra nuestros derechos e intereses, a lo cual la gente dijo, basta, hasta acá llegamos.